Y para eso debemos poner cuanto antes manos a la obra. Y la obra en política empieza por el respeto y el diálogo. Hoy, en el Congreso, con más agrupaciones políticas de nuestra historia democrática, puede parecernos que nuestra fragmentación y la disparidad de nuestras posiciones harán estéril cualquier diálogo. Pero quien eso crea hará bien en pensar que el diálogo es, en la política, lo que el trabajo de investigación básica es en la ciencia. Y como dijo Margarita Salas, quien merece el recuerdo en esta Cámara por su contribución a la ciencia en España, lo importante es hacer investigación básica. Y de esta pueden salir resultados aplicables que no son previsibles a primera vista. Y, sin embargo, salen. Invirtamos, pues, en respeto y diálogo leal. Porque de esa inversión estoy segura que saldrán resultados. Señorías, obras son amores. Se honra al Congreso y a la democracia en los actos, en nuestros actos como diputados y como diputadas. Y ese es mi compromiso, que espero cumplir con la ayuda de todos ustedes y de todas las personas que trabajan en esta Casa. Con responsabilidad y con respeto. Muchísimas gracias, moltas gracias, moitas gracias, Esquerri Casco. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del reglamento de la Cámara, declaro constituido el Congreso de los Diputados. De este hecho se dará cuenta a Su Majestad el Rey, al Senado y al Gobierno. Se levanta la sesión.